Ya no hay una sola creencia, ya no hay una sola tribu, ya no hay un solo olvide, ni una sola pasión, ni una sola economía, ni una sola moda. Ya no hay una sola verdad, ni una sola mentira, ya no hay una sola forma de comunicarse, hablar fue solo el comienzo.